No, está hablando con Santos, que decía que no salía del campo, de su campo, ¿no? Atención que contragolpea el Betis por mediación de Meji, Meji que la deja ahí para Edu, Edu que la cuelga, despeja Martí y juega, Fernando sale ya en el medio del campo, que la pone, oh madre mía Fernando, Fernando sale, se equivoca, la entrega para el conjunto verde y blanco cuando la recupera de nuevo David, David es el que le pone un poco de chispa esto, atención que a David, que se va, que se va, que se va por la banda izquierda, recatea David, me tiene el área, fuera, si, algunos ganadores pedían la falta, pero yo creo que no ha sido nada, Santos, yo creo que simplemente se le ha dado, corre, saca el corne Renato, ahí la jugando Renato, saca el corne, ¿quién la ha sacado? Jorge, yo no lo he visto, atención que al corne, ¡No, no, no, no! No, maravilla, tramite... ¡Ooooh! Veo fabuloso, Marco Luis Fabiano, Propaganda de algo, ¿por qué? El Sevilla me va a dar repetición, madre mía, parameters y sevillamientos, Jorge, esta manera se quiere decir sevillano, este año se quiere decir sevillista, Sevillista. El conjunto local. ¡Se adelanta! ¡Arriba los corazones, santo! ¡Qué razón tienes! ¡Arriba los corazones! Jugando en el centro de campo para Martí. Yo creo que es un parcial, Safran. ¡Dabí, Abel, 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 Abel! ¡Abrásate! ¡A favor del conjunto bético! Jorge decía, no, yo soy profesional. Yo parcial no soy. A mí no lo intento, Jorge. La verdad es que lo intento, pero bueno, a veces me sale esa... Esa vena, esa vena. Esa vena sevillista. ¿Qué voy a hacer si mis colores son esos? Ahí la juega Ricardo Oliveira. A ti soy Oliveira que se va. Puede empatar a Eti. A ti soy Oliveira solo. Solo Oliveira. ¡Solo Oliveira! ¡Solo Oliveira! ¡Gol! ¡Solo Oliveira! Empata el conjunto verde y blanco por mediación de Ricardo Oliveira. Ahí vemos cómo se... La indignación del defensa sevillista. Algunos jugadores que felicitan a Oliveira. Vemos la repetición como Oliveira. ¡Qué buena, Oliveira! ¡Qué buena, Oliveira! ¡Qué buena, Oliveira! ¡Qué buena, Oliveira! ¡Hay que mamar! ¡Hay que mamar, Oliveira! ¡Hay que mamar! ¡No, esas palabras no las que le hiciste, Manolo! ¡Estamos en radio, Manolo! ¡Estamos en radio! ¡Esa...